Tu eres mi negra sabrosa, mi chica preciosa Tu nublas mis ojos con tu caminado Tu eres la de la pollera corta, la de los ojos pitados, la de la boquita roja Tu eres mi mami chula, la mujer de mis sueños Con tu baile sabroso, que me tiene atrapao Tu eres mi mami chula, la mujer de mis sueños Con tu baile sabroso, que me tiene enamorao Mi mami mueve su bumbum, mi mami mueve su bumbum Muy despacito y pa' abajo, muy suavecito, muy suavecito Y se menea pa' arriba, y se menea pa' arriba Mi mami es la sabrosura, pero que rico Esto es Cali, Cali, Calidad Esto es Cali, Cali, Calidad Esto es Cali, Cali, Calidad